Agentes fronterizos sometieron con descargas eléctricas a un padre mexicano dentro de un restaurante de comida rápida en el Paso, Texas. ¡Hey! ¡Hey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ayúdame, por favor! Por más que él les decía que no había hecho nada, le dispararon varias veces con su pistola eléctrica Taser, incluso cuando ya estaba en el suelo. Varios empleados trataron de intervenir y su esposa, angustiada, lo escuchó todo por teléfono. Según la patrulla fronteriza, el hombre sospechoso de tráfico de personas, entró ilegalmente al país y tiene historial criminal. El temor por el coronavirus continúa. En Nueva Jersey, cuatro ciudadanos chinos que viajaban en el crucero Anthem of the Seas fueron transportados al hospital ante la posibilidad de que tuvieran la enfermedad.